Mi nombre es Ana Juárez de Tax Bridge Advisors. Este año el gobierno está dando muchos incentivos a la hora de la preparación de tus impuestos. Por favor, haz una consulta gratis con nuestros expertos, llamando hoy a nuestras oficinas. Estamos listos para ayudarte con la preparación de tus impuestos. Es algo familiar y que les sirve más que todos a ellos para que miden que es familiar, la disciplina de los deportes y en la vida les sirva a ellos. El entrenador es que tiene un tiempo, es muy amable y tiene mucha disciplina también pues y les sirve a ellos en la vida. Los enseñan muy bien, han mejorado tanto en la táctica como en el fútbol y como les digo, en la vida social también. Mis niños empezaron aquí desde que estaban chiquitos, como de 5 años en adelante. Ellos empezaron a venir a esta academia y la verdad he estado muy contento como han estado aquí en este club. Pues es algo, aquí los han enseñado desde chiquitos y todo y me ha gustado como los han tratado y nunca he tenido ningún problema. Ah, pues se trabaja mucho con los entrenadores, saben lo que están haciendo y pues eso es lo más que me ha gustado pues y salir poco adelante, eso es lo bueno de aquí. Sí, bueno, gracias a don Francisco que él platicó conmigo. Él tiene muchos niveles de jugadores, de niños pequeños, de mujeres, de niños mayores. Él me platicó bastante del proyecto que tiene, es un proyecto bastante interesante donde se involucra la formación de niños, que creo que eso es como que a uno le gusta. A uno que está en el fútbol le gusta ver cómo los niños van desarrollándose y eso fue lo que me llamó la atención, en poder tener la oportunidad de colaborar para que los niños vayan aprendiendo y teniendo una mejor formación en lo que es el fútbol. Toda mi vida ha sido de fútbol, yo desde los cuatro años estuve en una escuela de fútbol, después gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar fútbol profesional en El Salvador, entonces, como les repito, toda mi vida ha sido fútbol, entonces gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar en selección de El Salvador también, entonces eso es lo que le quiero devolver a los niños, tratar de ayudarles un poco a que ellos comprendan la importancia que es el fútbol como deporte y como competencia también. Para mí es algo bastante importante porque ellos se ven que están trabajando de una buena manera, les digo, tienen diferentes niveles, desde los más pequeños hasta los más grandes, ya fútbol de adultos también, de mujeres, y sabemos lo que es Atlas en México también, esta es una ramificación de lo que es Atlas en México, entonces ellos tienen bastante apoyo de lo que tiene el equipo profesional en México, y eso es bastante bueno porque eso les ayuda a los niños, les da una motivación de tener una aspiración en algunos momentos, si ellos se desarrollan profesionalmente, a poder tener una vitrina con el equipo mayor en México. ¡Gracias!